Es bonito, bonito lo que vamos a celebrar nosotros acá, con nuestras dos maratones, pero también el Estadio Nacional se prepara para este 18. Tenemos novedad y mandamos al embajador, Leo Castillo, justamente en lugar de los hechos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Querido, fíjate que hace tres años no se hacía la Jane Fonda, que esto significa realmente un impulso acá en el Estadio Nacional. Vemos a la alcaldesa, vemos al perro Chocolo, vemos a Torito Alfaro, quien estuvo acá deleitándonos con algunas cuecas. En los próximos minutos vamos a tener también a Álvaro Enrique, va a estar el 18, 19, 20. O sea, va a haber una fiesta realmente importante acá en el Estadio Nacional. Los tres tocando todos los días, y eso es sumamente importante. El perro Chocolo para los niños, para nuestros hijos. Y bueno, van a estar aquí varios artistas, obviamente, acá en el Estadio Nacional. Yo les decía, hace tres años que la Jane Fonda no se realizaba, y esto es una historia finalmente que parte por ahí por el año 96, la Plaza Niñoa, y después por diferentes lugares, estamos hablando de otras comunas. Y vamos a ver la posibilidad inmediatamente de conversar con la alcaldesa para preguntarle cómo se viene este 18, alcaldesa, en directo para el Buenos Días a todos. Alcaldesa, Buenos Días. Se toma el pulso. Yo lo decía, hace tiempo, hace tiempo que no se hacía la Jane Fonda. Sí, bueno, hace tiempo que no se hacía la Jane Fonda. Además, acá en el Estadio Nacional, desde el año 2018. Entonces, han sido varios años de espera y estamos muy contentos porque este año Niñoa cumple 130 años y quisimos hacer estas fiestas, estas fiestas patrias, de manera especial. Y por eso nos asociamos con la Jane Fonda, que justamente nació en Niñoa, hace ya varios años atrás. Y es parte ya de nuestro patrimonio cultural, donde celebramos la chilenidad, con cueca, con cumbia, con rock and roll también. Y, bueno, estamos trabajando en conjunto para que estas sean unas fondas familiares, seguras, donde todas las vecinas y vecinos puedan venir a pasarlo bien y a disfrutar de todas nuestras tradiciones. Ya, me parece seguridad, ¿cierto? Punto ticket. Están todos invitados. Me imagino que contentos también porque los tres van a estar aquí en su comuna y para todos los Niñoinos. Sí, por supuesto. Bueno, los tres han sido los anfitriones históricos de la Jane Fonda, así que felices de tenerlos acá. Van a estar los cuatro días. Y, además, bueno, hemos trabajado para reforzar las medidas de seguridad. Vamos a tener detectores de metales en la entrada. Vamos a tener 280 guardias repartidos en distintos turnos, monitoreando el lugar las 24 horas del día. Además, se va a activar una tenencia de carabineros, que va a estar estos cuatro días reforzando la presencia acá de la fuerza policial, justamente para, en este trabajo conjunto, donde también trabaja seguridad municipal, podamos resguardar el espacio y mantener el espíritu que es de celebración, de sana celebración familiar, en torno al arte, la cultura y la fiesta. Alcaldesa, ¿nos podemos dar un lujo entre los dos o no? ¿Podemos llamar a este animalito, a este perrito? ¡Venga para acá! Perro Chocolo. Perro Chocolo. ¿El Perro Chocolo habla o no habla? Por supuesto. Estoy hablando. ¿Cómo está usted? Muy bien, estoy muy contento, estoy orgulloso de que me hayan invitado y quiero invitar a todas las familias, con sus perritos, con todos, que vengan a pasarlo súper bien. ¡A la luz! Perro Chocolo, somos todos Chocolo Loggers en el Buenos Días a todos. Sí, pues. ¿Usted va a estar tocando cueca, cantando su éxito todos los días? ¿Sí o no? No, solamente el 18 y el 21. Ahí voy a estar yo, pero voy a pasarlo súper bien. Porque a mi perro Chocolo le gusta bailar. ¿Y dónde podemos nosotros comprar los tickets para venir acá? Ah, yo soy un perro, eso no lo sé. Oye, me parece espectacular. Mira, ¿sabes que yo en todos los años de mi carrera periodística, primera vez que entrevisto a un perro? Y eso de alguna manera me mantiene orgulloso. Y qué mejor con el perro Chocolo querido por los niños. Alcaldesa, las últimas palabras. Invite a toda la gente. No solamente a la de Ñuñoa, a Santiago, a La Florilla, a Colina, a todo el mundo. Sí, por supuesto, todo el mundo invitado a sumarse a la Gran Fonda del Estado. La Gran Fonda del Estado. Nuestros vecinos, por supuesto, tienen un trato especial. Pueden conseguir entradas con 50% de descuento. Las personas mayores de 60 años con su tarjeta vecina y su teléfono de identidad entran gratis todos los días porque queremos que sean parte, que nadie se quede fuera y que las familias puedan participar. Así que los esperamos de verdad con muchas ganas. Mira, el primer día, Eduardo, María Luisa y toda la gente que nos está viendo. Todos los días tocan los tres. Viking 5, María Esther Zamora. La grande María Esther Zamora. Torito Alfaro de la quinta región. Estamos hablando de Flores Alegría, el perro Chocolo. ¿Va a ser todos los éxitos usted? Todos los éxitos para mis chocolavers, queridos. Y tengan a celebrar el Día de Chile. ¿Qué más chileno que el perro Chocolo? ¡Ah! ¿Qué más chileno? Y eso es un orgullo, que el perro Chocolo sea nuestro. Por ejemplo, el 19, los tres, Sonora Varón, María Esther, Torito Alfaro, se repiten en el plato, Olivia Niganor, Sinergia Quido. O sea, todo pasando. Gracias, alcaldesa. Que esté muy bien. Perro Chocolo, ¿le puedo dar un abrazo? El perro Chocolo. Gracias por alegrar a todos, a nuestros hijos. Muchas gracias. Estoy muy contento. Muchas gracias y los quiero mucho. ¡A la vez! Gracias, perro Chocolo. Gracias. Aleito, por supuesto, alcaldesa. Todos vamos dándonos datos de la fonda. Pero, pero, antes, déjame que mostremos esto, que es muy bueno para poder dimensionar lo que va a ser. Préstame el leito, préstame a la U, perdón, el puntero. Gracias. Aquí tenemos el puntero. Esto va a ser el Estadio Nacional, claro, y todo el parque del Estadio Nacional que se ha abierto recientemente para la familia será parte de esta fiesta. Y aquí tenemos en esta zona donde se van a vivir, digamos, todas las partes principales de las actividades, con un escenario principal, donde va a estar la Jim Fonda, donde van a tocar los tres todos los días, y otra serie de artistas entre ellos, por supuesto, El Perro Chocolo. Por supuesto. Oye, te complemento eso, porque los artistas que estarán, aparte de los tres que tú decías, que, bueno, una de mis bandas favoritas, los amo, así que encuentro increíble que estén tocando, los Big In 5, G.P., Santa Feria, La Sonora Varón, entre otros. ¿Qué más tenemos en otras fiestas para esta chilenidad? Y precios, que siempre es importante. La Jane Fonda, los precios, 17.250 adultos, 5.750 niños entre 4 a 12 años, y hay 2 por 1 para vecinos inscritos en la municipalidad, y 20% de descuento pagando con Banco Estado. Entradas en Punto Ticket. Ahí está, mira, el cartel de lo que va a ser esta fiesta. Vamos a tener el 18 de septiembre, a los tres, Viking 5, María Esther Zamora, extraordinaria, Torito Alfaro y Flores Alegría. El 19, los tres, Sonora Varón, María Esther Zamora, Torito Alfaro y Olivia Nicanor. El 20 de septiembre, vamos a tener a los tres, a los mil, los mil a tu grupo favorito, G.P., Torito Alfaro, María Esther Zamora nuevamente, y Sinergia Kids, que el show de Sinergia ha dedicado para los pequeños. El 21 de septiembre, los tres, Santa Feria, aguante, Santa Feria, María Esther Zamora, Torito Alfaro, Flores Alegría y el Perro Chocolo. Oye, te digo una cosa, nosotros aquí en nuestra fonda, porque todos los años también hacemos fonda en el Buenos Días a Todos, vamos a tener a los Viking 5 también, así que podemos hacerles un adelanto. Volvamos para allá, mirá, porque acá podemos ver en el Parque O'Higgins, Parque O'Higgins, vamos al Parque O'Higgins. ¿Dónde van a ser las actividades del Parque O'Higgins? Bueno, está la tradicional entrada por Avenida Rondizoni, como podemos ver acá, Rondizoni, acá está la Avenida Biel, para que se hagan una idea, y aquí está una serie de actividades que tiene el Parque O'Higgins, que probablemente es uno de los lugares que concita mayor interés y ya una tradición. Y por eso tenemos tremendas bandas en el Parque O'Higgins, como Los Jaivas, María José Quintanillas, Leo Rey, Américo, Pablo Chile, Tomo como Rey, Los Vikings 5 y más. Mirá los medios de espectáculo. Y aquí, por ejemplo, las entradas van a estar a 11.500 pesos los adultos, 5.750 los niños y tercera edad desde 65 años. Niños, 8 años gratis, 30% de descuento con Tepo. ¿Con qué? Con Tepo. Con Tempo, ese, ¿no? Tempo, Tempo. Ah, que aquí dice Tempo. No dice Tempo, dice Tempo. Entonces... Bueno, aquí van a estar las varias bandas, las enchufas y todo eso. Oye, aquí es interesante porque recuerden que aquí tenemos pórticos, pórticos de seguridad donde no se pueden entrar con armas, Mari. Y también van a estar las cámaras con inteligencia artificial que van a captar las emociones de la gente y ante una situación media rara, igual se puede actuar la policía. ¿Y en la Florida, Mari? Bueno, la Fonda Doña Flor. Pasamos a revisar a los artistas que van a ver. Por ejemplo, va a contar con Pailita, Los Vázquez, Los Tres, Américo, Chico Trujillo, Pablo Chile también, Jere Klein, Amar Luz, Amar Azul, perdón, Noche Bruja, Santa Feria, Ráfaga, Young Sister. Aquí en la Florida, en el Metro Magallanes, se pueden bajar y pueden ingresar aquí, toda esta zona donde hay una serie de actividades. Está la boletería, que está... Esta es la boletería, acá arriba. Aquí hay estación de micro también. La Fonda Chufa de Maris está por este lado, también por aquí. El Loco Memo tiene su propia fonda por acá también. Cuidado que está peligrosa. Y la Richanga también tiene su fiesta por acá. Hay baños, hay servicios, hay de todo. Precios, precios. Barra, food trucks, juegos inflables, que a los niños les encanta. Juegos típicos y muchas cosas más. Bueno, los precios aquí. La preventa, 13.800 pesos adultos, 5.750 niños entre 4 a 12 años. Entrada general, 17.250 adultos, 5.750 niños de entrada en punto ticket. Mari, en el Parque Padre Hurtado, antiguamente conocido como intercomunal o intercriminal. Yo iba siempre, me pegaron una vez ahí, ¿sabía? ¿Te pegaron? Sí, me agarraron a combo. Te lo juro, te lo juro, tenía 15 años. ¿Cómo está la malda? El dato malo, pero yo tenía 15 años, fue hace muchos años, ahora va y ahora está súper resguardado. La Mávez C1, se agarra a combo en el intercriminal. No, no me agarré a combo, me pegaron con unos bolones de acero. Tenía 15 años, salí corriendo. ¿Tú saliste así? No, me hicieron así, me pegaron en la cara. ¿Invocaste a Bojardo frente a alguien? ¿Qué pasó? No, menos mal, era deportista, logré arrancar. La Mándala Rodoy. La Mándala Rodoy. Fue el cumpleaños de mi hermana. Si la Mari es la Calila. No. Si la Mari es la Calila, ¿verdad? Calila. Ya, ¿qué tenemos acá? Ya, aquí tenemos entonces Parque Hurtado, aquí tenemos, va a estar también esta fonda, va a haber comida, patio de cueca, exposiciones de carruajes, juegos típicos y mucho más. Oye, esperemos un segundo, aquí estamos viendo lo del Parque Padre Hurtado, pero Leo Castillo me está diciendo por interno que tiene a alguien que yo adoro, María Ester Zamora está con él, adelante Leíto. Mándale un abrazo grande a la María Ester de parte nuestra. Con una empanada, cómo no, son más de 66 años de historia, María Ester. Permítame darme ese privilegio. Le mandan muchos parientes del programa Buenos Días a todos. Un abrazo inmenso de parte nuestra. Si todo el mundo la quiere, cuénteme un poco, ¿cómo está usted? ¿Cómo se viene este show La Jane Fonda? ¿Y cómo se viene el 18 con sus tantas participaciones tradicionales? Bueno, feliz, sobre todo en la Jane Fonda, que es nuestra familia Jane Fonda, lo he reiterado. En muchas ocasiones estoy tremendamente emocionada porque hace ya tantos años que estoy acá en la Jane Fonda. Bueno, el Alvarito me bautizó a la primera dama. Han pasado muchos años, han pasado muchos amigos que nos dejaron, quedaron en el camino. Mucha emoción por la falta de mi Pepito, que no está en este minuto, pero yo sé que está presente desde el cielo, mirando y bendiciendo este evento que es para nosotros lo máximo. La Jane Fonda es imitada, pero jamás igualada. La Jane Fonda es la fiesta de la familia, donde llegan desde los más chiquititos hasta los abuelitos. Y además que la música es para todo el público. Realmente, yo canto muchas cosas, no solamente cuecas, sino que foxtros, tango, valses peruanos. De todo un poco, para todo el gusto, para toda la familia. Es una fiesta, realmente una chilenidad totalmente para la familia. Así que los esperamos, tienen que estar con nosotros, porque ella es mucho de menos la Jane. Afortunadamente llega de nuevo. Tres años sin tener la Jane Fonda, tres años sin tener, que esto es importante, un espectáculo de alto nivel, fusionado, ligado, obviamente con nuestras tradiciones. Es un espectáculo imperdible que se va a dar acá en el Parque del Estadio Nacional. Sí, sí, ustedes están viendo. Esto va a estar, es muy, siempre, bueno, la Jane Fonda siempre ha organizado los eventos más magnos y de una manera impecable, porque acá todo va a ser para los niños, para los jóvenes y para los más grandes también. Y hay una seguridad tremenda que hay acá. Vamos a estar bajo techo para que si llueve o no llueva, va a ser mucho calor. Así que es una fiesta preparada para toda la familia. Vengan tranquilos, felices. Los esperamos con todo el amor a bailar unas chilenas y de todo un poquito. Claro, y además que hay números relevantes de la música chilena. Así que se los garantizo que lo van a pasar increíble. Eduardo, te escucho. Sí, bueno, dar un abrazo a mi querida María Ester y que también invite a hacer todas las previas en la Casa de la Cueca. Claro, ¿las previas dónde? En la Casa de la Cueca, ¿no? Ya partimos el primero, inauguramos. Y sobre todo los que pasamos agosto, que estamos felices. Yo me salvé y se oso. Yo también la apoyo. Pasamos agosto. Sí, estamos inaugurando el mes de la patria, que es el mes que esperamos todo el año con tantas ganas. Así que estamos con las pilas puestas a pasarlo, pero maravillosamente lindo. ¿Pregunta todos los días acá? Sí, yo estoy todos los días. Vamos a tener todo su repertorio, el clásico, el tradicional y algunas novedades. Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre hay una cartita bajo la manga. Y de todo, los cuatro días vamos a estar nosotros. Así que para mí es un grato honor. ¿A cuánta gente espera en este año? ¿A tomar una buena copa de vino? Yo creo que es lo mejor. ¿Qué buena palabra me acabas de decir? Es lo mejor. Un saludo para los chiquillos en el estudio. Un abrazo grande, querida María Esther. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Y no se olviden, Jane Fonda, Fiesta de la Familia, donde lo vamos a pasar increíble. Gracias, gracias. Y eso, sin duda, como siempre, de todas maneras. Gracias por tanto escenario y gracias también por deleitarnos con su bella voz y la música. Gracias, muchas gracias a todos. Oye, dile, Leito, que no se vaya, que no se vaya porque tenemos imágenes de ella en puro Chile. Que no se vaya, que no se vaya. Para que las disfrute también, a ver si lo podemos poder play un poquitito. Oye, no. Oye, ya pues. Vamos, vamos. Oye, qué bueno está esta fiesta. Ya pues, aplaudamos la cueca chilena. Pero usted tiene que hacer un brindis también, pues. Esta es la fiesta chilena. Puro Chile es el programa. Es la farra que nos llama a que la vida sea buena. Para que se pase la pena, un buen trago lo mejora. Con María Esther Zamora, Liguriano Pepe Fuentes. Y a ustedes, televidentes, que disfrutan a esta hora. Salute. Mira, linda, linda ese momento. Además, aparecía Pepe Fuentes, que ya no nos acompaña en este plano. Marido, pareja de María Esther durante tantos años. Que formaron una agrupación musical vibrante. Y que no solamente eso, sino que ellos mantienen viva la esencia de la cueca y la chilenidad. Todo el año en su casa de la cueca. Que es un sitio que alguna vez usted tiene que ir a conocerlo. Porque realmente se va a llevar una linda sorpresa por un lugar lleno de afecto, de amor, de cariño. Es un sitio especial. Sí, qué bonita las imágenes que veíamos también. Y qué buen programa de TV en eso. Rol de Televisión Pública, puro chile ese programa que tuvimos. Donde ella también participó. Ahí estamos, Liguito, contigo ahí en el parque. Y con, por supuesto, María Esther y gente que ya se está preparando. Ya todos nos estamos preparando. Y acá, permiso. Yo sé que me hablan con la boca llena, pero me pillaron con las manos. En la masa, literal. En la espanada, Luisa María, Oscar Eduardo. Merecido. A ver, le quería preguntar una cosa. Lo que pasa, yo en lo personal me siento muy, de verdad, es un honor poder entrevistarla. No necesariamente todos los días uno tiene a la señora María Esther. La pregunta es, ¿cómo uno puede, en definitiva, cuál es el mensaje que hay que darle también a la gente que no solamente el 18 se tiene que escuchar una voz como la suya, como Torito Alfaro, como los tan recordados hermanos campos y, por ejemplo, otras tradiciones que tienen que ver, a lo mejor, como los llaneros, por ejemplo. Ya, mira, yo quiero contarles algo. La casa de la cueca, que es nuestra casa, tiene los 365 días del año cueca. No esperamos nosotros fiestas patrias. El Alvarito la bautizó hace muchos años como la casa del 18 eterno. Porque todo el año hay cuecas, música nuestra, y para todo, para el recuerdo, para la gente grande, jazz, tango, valses. Pero la cueca es reina y señora en la casa de la cueca, en Avenida Mata. ¡Preso! Hace 40 años. Aquí Eduardo y María Luisa, me van a disculpar, pero yo me voy a poner los fonos. Ahí le van a hacer una pregunta. Ahí está. María Esther, ¿me escucha? ¿La escucha bien ahí? Sí, querido. ¿Cómo le va? Eduardo Fuente acá, estoy con María Luisa. Hoy estamos tan contentos de verla, verla bien, alegre, porque además septiembre es un mes tan hermoso para todos. Sí, por amor, qué gusto saludarte, María Luisa y bueno, Eduardo, que nos hemos encontrado en tantas partes, ¿no? Tanto, festival por ahí dando vueltas. Sí. Cuéntame. Que le decía, qué lindo este mes que se nos viene, pero qué lindo recordar también que ustedes mantienen viva la cueca. Usted, Pepito Fuentes, que en paz descanse, ¿han llevado esta tradición durante 40 años? Sí, pues. No, la casa de la cueca lleva 40 años. Sí, por eso. Nosotros tenemos más, somos más viejitos. No tiene para qué decirle, María Esther, pero qué bonito. Oiga, María Esther, aquí estamos hablando de unas fiestas patrias con hartos días de cueca, hartos días de baile, de disfrute. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, esperando con ansias subirme al escenario y disfrutar de todo tipo de música. Como les contaba, en mi repertorio siempre ha habido foxtros, valses, chacha, en fin. Claro, por supuesto, la Reina y Señora es nuestra cueca, pero para encantar a todos, a todos, a los papás, a los abuelitos, a los niños, a los jóvenes, de todo un poco. Como siempre, ha sido la tradición de que el Álvaro ha pedido que cante de todo. Qué bonito, además, recuperar este parque del Estadio Nacional para una fiesta como esta. Exactamente, ¿no? Es una maravilla, está tan lindo, está tan bien habilitado, es una seguridad enorme que van a tener todos los amigos que vengan a la Jane Fonda, porque es un espacio muy, muy lindo y van a ver cocinería, mira, está techado, así que no vamos a tener ningún problema. Es a disfrutarnos, a venir a pasarlo lindo. María Esther, muchas gracias, el aplauso para usted, todo el éxito de estos días que vienen, qué rico verla, le mandamos un beso grande. Leo, también muchas gracias. Te queremos mucho, María Esther. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo grande para usted y felices fiestas patrias. Ya viene el 18, bueno. Eso, felices fiestas. Muchas gracias, buenos días a todos, siempre es el matinal de Chile. Gracias a los amigos de la viña, el encanto, el inquisidor, está todo permitido en septiembre, los dejamos, un besito con el perro Chocolo, yo voy a quedar comiendo una empanadita acá, me dejan. Te lo mereces, dale nomás leito.